¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quién? Gracias, Rosa. Soy una pobre mujer indefensa. Tanto que me haría bien recibir un beso tuyo. Pero aún así, indefensa como estoy, podría salvar tu vida con un consejo. ¿Un consejo? Tú y Ricardo no han dejado de quererse. No permitas que nadie te lo quite, Rosa. No lo permitas. Si nadie me está quitando a Ricardo, hombre, si yo lo doy por mi voluntad, ahí se lo regalo, pues. Además ya es tarde para ningún arreglo, ya no. Ya de pronto se va a casar con la huella esa. ¿Y a poco no estás entendida? ¿A poco no has leído las mentiras en los periódicos, eh? Por supuesto que estoy enterada. Me duele ver a Ricardo condenado a un compromiso que lo va a hacer infeliz. También fue infeliz con la salvaje, ¿no? Cándida. Perdóneme, querida. Ignoraba que estuvieses tan ocupada. Manuel, hermano. ¿Cómo te va? ¿Cómo me puede ir cuando estoy otra vez en la patria? ¿Pero cuándo volviste? Hoy, hoy por la tarde. Llegué a tiempo para tu cumpleaños. 50 años ya. Sí, y no sabes qué joven me siento. Después te voy a contar. Buenas noches. Buenas noches, Leonel. ¿Y tú no sabes responder a un saludo? Me extraña que lo pregunto, oiga. ¿No está enterada desde hace mucho tiempo que soy una pelada? Por supuesto. Sobre eso no tuve la menor duda. Bueno, nos vemos el pinto de colores. Ahí nos vemos, Cándida. Tengo cosas que hacer. No como otras que andan por ahí todo el día de vagonetas. Ahí los viudios. Buenas noches. Pero, no se espera, ¿eh? No se las doy a usted. Se las doy solo a Cándida. No, 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 no.